Muy buenos días, muchas gracias por su atención. Yo quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento de la labor del presidente Moreno, de Juanma Moreno. Ha sido capaz de conquistar el corazón de los andaluces y se vio reflejado en los resultados electorales. Y desde el triunfo de la normalidad, desde el triunfo de la cotidianidad, ha sido capaz de entrar en las casas de todas las personas de esta tierra. Y eso es un reconocimiento que le tenemos que hacer. En estos tiempos que corren, conseguir un respaldo como el que ha conseguido el presidente Moreno es muy difícil, es dificilísimo. Y tengo que decir que, bueno, tenemos coincidencias, lógicamente, en las políticas. Miren, política económica, él apuesta por una bajada de impuestos, como la que estamos llevando a cabo en Castilla y León. Por el fortalecimiento de los servicios públicos, los más importantes, la sanidad o la educación, el cuidado de nuestros mayores. Y también por crear oportunidades, el empleo, el cuidar a los autónomos, el creer que se puede seguir creciendo, creando empleo. Pero, en estos tiempos de tanta incertidumbre, generar ese espacio en el que quiere crear empleo, el que quiere invertir en esta tierra, el que quiere exportar, pues en eso también creemos y apostamos en Castilla y León. Quiero hacer también una reflexión desde el punto de vista político. Fíjense ustedes, si uno analiza lo que ocurrió hace dos años, se produjo una victoria de Alberto Núñez Feijó en las elecciones gallegas. Después vinieron las elecciones en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso también obtuvo el triunfo y el gobierno de la Comunidad de Madrid. En febrero tuve la oportunidad de ser el presidente de Castilla y León. Ahora, en Andalucía, Juanma Moreno. Yo creo que si hay una evidencia que va a ser el colofón de todo este círculo, el cierre del círculo electoral, es que cuando se convoquen elecciones generales en nuestro país, Alberto Núñez Feijó será, desde luego, presidente de gobierno. Esta es la reflexión que quería hacer. Y, como última idea, creo que el presidente Moreno tiene las ideas claras de qué es lo que hay que hacer. Tendremos que plantear al gobierno de España muchas cuestiones en conjunto. La próxima semana nos va a recibir el presidente del gobierno. Yo le voy a plantear un pacto de Estado por la Sanidad, que seamos capaces de ser solidarios cuando tenemos situaciones en las que la naturaleza nos somete a una situación de estrés. Son algunas de las cuestiones que yo quiero plantear y que plantearé al presidente del gobierno de España.